Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si dices que eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, sálvanos y sálvate a ti mismo. Tú, ni estando en el lecho de la muerte, te arrepientes. Nosotros estamos aquí por los crímenes que cometimos, pero Él, Él no tiene la culpa. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que he vivido es pasado, ya no vuelvo atrás. Ayúdame a vivir bajo tu voluntad. Oh, Dios mío, ayúdame a no claudicar. Hemos abrazado mi vida, estaba muerto aquel día, y me volviste a dar vida. Tu sangre derramarías, Jesús. Gracias por darme tu vida. Tu sangre derramarías, gracias por darme tu vida. Gracias, gracias por tu paz, una felicidad que solo tú me das. No quiero detenerme ni mirar atrás, quiero llegar a donde tú estás. Vivo, convencido de que estás conmigo. Antes no tenía nada, ahora soy bendecido. Estuve a punto de la muerte, ahora vivo y respiro. De tu amor contigo no conozco el dolor. Gracias, lo que hiciste por mí no tiene precio. No viste lo necio ni mi desprecio. Todo lo contrario, tú me viste con aprecio. Yo por eso te amo y nunca soltaré tu mano. Esclavo por amor y eres tú mi amo. Te agradezco por curar tú mis heridas, por ser parte de tu gloria y tus maravillas. Por haberme escogido desde el vientre de mi madre. Eso yo te agradezco y siempre yo voy a amarte mi Señor. Tú mi Redentor, mi camino, mi verdad. Tú mi bendición, te doy gracias cuando tú tocaste mi corazón. Ahora soy un heredero de tu reino y de tu amor. Tú quitaste toda mi depresión. Me elegiste, me amaste mi alma. Tú sanaste, me has llevado de la mano. Tú nunca me has dejado. Has quitado tú mi yugo y mi cuenta has cancelado. Lo que he vivido es pasado. Ya no vuelvo atrás. Quedó en el pasado. Ayúdame a vivir bajo tu voluntad. Ayúdame a vivir bajo tu voluntad. Oh Dios mío, ayúdame a no claudicar. Nunca ir hacia atrás. Antes de todo quiero darte todo mi agradecimiento. Decirte que te amo pues tú eres mi fundamento. Me sale desde adentro del fondo del corazón. Pues yo vivo agradecido porque tú eres mi razón. Y a través de esta canción yo quiero darte gratitud. Me salvaste, perdonaste cuando estuviste en la cruz. Jesús tú eres tan justo pues tu amor en mí se expande. Tú eres mi gran impulso para seguir adelante. Por eso te agradezco porque no me dejas solo. Porque se ha caído, tú me levantas del lodo. Ya no estoy en hoyo, ya salí a la superficie. Por eso te doy gracias pues de mí nunca te fuiste. Un corazón contaminado en mi pecho tenía. Como basura desechada si yo me sentía. Una pistola en mi cabeza matar me quería. Pues la soledad era mi única compañía. Las drogas me cegaban, me tenían en agonía. Sentía que el seguir un día más ya no podría. Hasta el día en que Jesús llegaría a mi vida. Señor te doy tanto las gracias por darme tu vida. Porque llegaste y curaste todo el sufrimiento. Me has devuelto las fuerzas y también el aliento. Agradecerte y exaltarte es lo que te debo. Gracias mi Dios por guardarme en todo momento. Lo que he vivido es pasado. Ya no vuelvo atrás. Quedo en el pasado. Ayúdame a vivir bajo tu voluntad. Ayúdame a vivir bajo tu voluntad. Oh Dios mío, ayúdame a no claudicar. Nunca ir hacia atrás. Gracias Jesús. Gracias por tu perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree. No se pierda, mantenga la vida eterna. Juan 3.16 así lo dice. Esto fue Familia WC. El Cártel de Cristo.